En el Perú en realidad ya hay muchas empresas utilizando, dando sus primeros pasos ya en el ámbito de negocios, aplicación sobre procesos de negocio, procesos productivos, etcétera, atención a clientes, por ejemplo, se habla mucho ahorita, se ha puesto muy de moda hablar de los chatbots, por ejemplo, que es algo que está en boga a nivel mundial y acá en Perú también lo están comenzando a aplicar algunas, sobre todo las financieras, bancos, etcétera, para atender mejor a los clientes. Pero en realidad hay muchas aplicaciones, o sea, en realidad el rango de aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial, desde mi punto de vista es infinito, o sea, yo he tenido la oportunidad o la suerte de poder trabajar en inteligencia artificial desde mediados de los 90, quizás cuando no mucha gente sabía del tema y en ese momento me di cuenta desde muy joven que era aplicable a muchísimas cosas, a muchísimos segmentos de mercado, muchísimas aplicaciones desde el área de salud hasta la agricultura. Entonces, en realidad, yo creo que la creatividad es el límite, la creatividad del ser humano es el límite para la aplicación de la inteligencia artificial. Yo creo que como toda tecnología tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios. Yo creo que los beneficios, desde mi punto de vista, son mayores. Creo que los retos vienen, por ejemplo, lo que tú comentabas, el manejo de datos, la cantidad de datos que se necesita para ir mejorando e ir implementando nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial son importantes. Los datos hoy en día a través de sensores, inclusive a través de la red de internet, estamos captando constantemente información sobre las personas, sobre las entidades, sobre máquinas, cualquier cantidad de cosas que se están captando y que son susceptibles de alimentar a un sistema de inteligencia artificial para que aprendan y para que se puedan generar algoritmos que puedan, de alguna forma, ser aplicables y lograr mejor toma de decisiones, optimizar costos, lograr mejoras en atención a clientes, abarcar nuevos productos, nuevos mercados. O sea, creo que los beneficios vienen más por ahí. Los riesgos, como decíamos, la seguridad, el tratamiento de la confidencialidad de los datos. En algún caso futuro, seguramente va a ser de bastante discusión. Acá en el Perú yo veo, por ejemplo, la minería, claramente la pesca, la agricultura, el tema de salud, también, el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades. Hoy en día se puede mejorar muchísimo el diagnóstico y ser mucho más preciso en los diagnósticos, más eficiente, con herramientas que ayuden a los doctores y al sector salud a mejorar ese tipo de diagnóstico con inteligencia artificial. Estos pequeños y al principio. Los resultados muy importantes. Gracias.